qué tal cómo les va lo que vamos a hacer ahora es mostrarle cómo se configura un hotspot open wrt en este caso al open wr3 wrt digo lo tengo instalado en un router tpl es un firmware de open source que la verdad que está bastante bueno te permite hacer muchas cosas yo en mi canal he subido bastantes cosas con las que más que todo se ha hecho muchos laboratorios de prueba testeos bueno lo primero que hay que hacer acá lo estoy ordenando de instalar open wrt yo acá dejé un vídeo de cómo instalarlo si les puede servir de guía y si justamente tiene el mismo equipo que tengo yo de prueba les puede ser de mucha utilidad después lo que hay que hacer es instalar el hotspot service que en este caso es un servicio gratuito se sabe cómo que viene en parte con open wrt en mi caso instale uno gratuito como mencionaba que se llama nodoc splash captive portal los comandos para o la forma de instalarlo se puede instalar por lucy o por clic yo lo instale por clic siguiendo perdón este tutorial que está acá este link que es el que seleccione ahí vamos a cerrar esto así lo pueden ver bien que es este link y bueno acá están están los pasos necesarios la explicación etcétera etcétera no es muy difícil lo pueden instalar por lucy pero yo lo instale por clic y la verdad vía putty la verdad que es muy fácil y bueno acá dice para qué sirve sirve para acceder tener un acceso abierto a tu punto de wifi para tener una pantalla de de inicio un splash page que la que viene por defecto es una pantalla así sin sin nada se te permite te dice usted quiere conectarse a internet tiene que hacer clic en este botón recuerden que un hot spot normalmente no tiene seguridad a nivel de wireless estamos hablando de que la conexión a la seguridad se le da a nivel de capa de usuario si lo analizamos a nivel del modelo o si o de tcp tcp ip se le pueden se le pueden realizar configuraciones lo que es lo que representa en lo que respecta a la restricción de puertos a ancho de banda puede separar las wireless puedes tener wireless que sean hotspot y wireless que no eso lo vas lo vas manejando a gusto y necesidad tuya bien para configurar todo esto que les mencioné tienen que ir a este archivito que estoy señalando acá que está en esta carpeta lo que vamos a hacer nos vamos a etc config y nodo splash que tiene que estar por aquí y acá está y acá vemos por ejemplo las opciones básicas le voy a tardar voy a tardar mucho opción es este en uno está habilitada y después de otra que usé es esta opción gateway name ejemplo hotspot que eso va a salir en la página principal de bienvenida antes de entrar wifi por ejemplo la cantidad de clientes conectado etcétera etcétera yo le agregue estas líneas que estoy que estoy acá que estoy mostrándoles acá porque le voy a dar seguridad o le voy a dar un tipo de seguridad no le voy a no voy a hacer de que solamente se logue en internet apretando o haciendo clic le voy a poner un usuario y una contraseña y otra cosa que esta línea en realidad debería ir acá en lo que respecta al historial de explicación lo que es la dirección de url o sea de link en este caso cuando ustedes por ejemplo van a aceptar los términos de servicio o al botón o se terminan de loguear la primera página que van a ver después de todo eso va a ser esta en este caso google.com.ar bueno como les dije todas las modificaciones de seguridad que vamos a ver más abajo hasta acá ya está instalado el hotspot sin seguridad por decirlo de alguna forma con seguridad simple le pones un te llega la pantalla de bienvenida te dice bienvenido al hotspot video hotspot por ejemplo apreté clic para loguearse y nada más después yo hice esta modificación le agregue esta 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 dato esta esta info al archivo este que después lo vamos a ver más abajo para darle seguridad es necesario instalar el php y yo acá seguí estos links como pueden ver esto de 2 se lo voy a dejar en un posteo en un link bien explicadito vamos a hacer acá se instaló el paquete php y el php 7 cgi es el general y el cgi acá te explica muy bien como lo tienes que configurar para relacionarlo con todos estos servidores con estos servicios de web en nuestro caso nosotros vamos a utilizar el servicio web que viene por defecto para para ver lucy en este caso es u http de bien después también hay otros dos links que son estos en este caso perdón que en este caso es para php de la versión 5 bueno yo se los dejo anotado los puede ustedes meten mano y este de acá abajo es para instalar php pero con otro servicio web que también se puede bajar que también le puede ser de mucho utilidad acá están los módulos que hay que bajar en este caso el php 7 que sería este que acá no lo note y después que instalar el sgi el sgi perdón el mod gd que éste lo hice yo lo bajé porque estoy armando una captcha antes de entrar a internet y necesito ese módulo porque son los que me generan las imágenes dinámicas para para generar el captcha se puede hacer un captcha sin sin una imagen pero normalmente con una imagen y y vos tenés los números o letras arriba de esa imagen y después hacer la captcha el módulo de sesión y el módulo este que ese que sq light 3 que es un módulo de cálculo de base de datos hace mucho que no programo y además programado lo que es php y mysql no sé no toque nada esto es como que esta relación se hace sola así que en ese sentido no 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 piensen tanto pero tiene que instalarlo para darle seguridad al hotspot acá aclaro que el módulo que perdón sí que el módulo paquete mod gd no es necesario instalarlo acá yo aclaro que hay que hacer una relación entre php y httpd que es el servicio que viene por defecto con openwrt lo que hay que hacer ir al archivo php ini primero que está localizado en este pad y modificar lo siguiente o agregar esta línea bueno nos vamos a etc php ini y yo esta línea y te la agregué al final si no me equivoco si acá está bien perfecto y después lo que hay que hacer es modificar el archivo que tiene este nombre php htpd que está localizado en este directorio bueno nos vamos con win ssp al equipo config y acá está abajo bien que nos dice acá que tenemos que agregar esta línea en realidad esta línea hay que agregar bueno como pueden ver yo a la línea se le agregue espera que se me confundieron esta línea en la agregue que en realidad esa línea se agrega porque va a ser el puerto de escucha para la autenticación eso haganlo y no se olviden manténganlo en memoria y hay que relacionar el htp de el servicio web con php y para hacer eso te tenés que venir al archivo este y tienes que sacarle el numeral al costado recuerden que si tiene el numeral esa línea no se lee y por ende eso no se tiene en cuenta o sea relación php htpd que sería el servicio web se hace ahí perfecto qué más bien ahora lo que hay que hacer es crear la autenticación y yo lo que hice fue bajar unos archivitos instalando este servicio que se llama forwarding authentication service y sirve para que se obtenga un logue antes de acceder a internet y yo pongo acá a esto yo lo recomiendo en hoteles, hostels o similares es lo que se recomienda si ustedes lo quieren instalar en cualquier lado haganlo pero eso es lo que recomiendo en esos lugares yo estaba en varios hoteles y me acuerdo que estuve en el hotel este de la cadena Ibis la más barata en el budget y llegaba hacía el check-in por dárselo de alguna forma y el tipo que estaba ahí te daba un papelito con un sonido y contraseña para que para que vos te loguees al hotspot del hotel lo que hay que hacer es ir al archivo este que está en la carpeta que ya mencionamos y hacer estas dos modificaciones que ya las hice bueno acá en este archivo en este link, perdón está muy muy bien explicado yo esto se lo dejo anotado, recuerden de cómo se hace esto es más, yo lo hice por un ejemplo de prueba todo lo que tenés que modificar leanlo, tranquilo, está en inglés pero bueno es fácil, de último usen un traductor o de última me preguntan y lo vamos viendo si tienen alguna duda lo que sea bien, se hacen esas modificaciones y después nos vamos a la siguiente página github a una página de github para bajar todos estos archivos que están acá que están localizados en esta carpeta entonces nos vamos a la a la página esta de github nos vamos a forward authentication service nos vamos a nodoc y acá están todos los archivos y nos dice que todos esos archivos lo tenemos que subir al router en este caso como pueden ver yo estoy trabajando con winscp al siguiente directorio www barra nodoc vamos a ver yo lo subí nodoc y acá está yo agregue este archivo extra que sería la foto una foto porque yo le agregue otras cosas a la página de inicio pero acá están todos los archivos y bueno después lo que hay que hacer hay que hacer estas modificaciones que están acá abajo que son estas que estoy marcando acá en este archivo en el nodoc splash hay que avisarle el nodoc splash que la autenticación va a ser atrás del puerto 2028 y la va a hacer este archivo y acá a ver vamos a ver para que se vea esto lo dice por acá abajito acá está se va a hacer la autenticación en el puerto 2080 y ese archivo php lo voy a hacer anteriormente acá tenía un numeral esto entonces lo deshabilite y acá viene por defecto viene uno yo le puse un 0 porque es lo que me explicaba el tutorial acá el anterior tutorial este a ver si estamos lo dejamos en 0 hay un porqué hay una explicación no es que se pone eso por poner acá te explica bien si es 0 el token va en texto claro y bueno etc, etc, etc bueno llegamos ah y otra cosa más vieron todos esos archivitos que yo les comentaba que teníamos que bajar que estaban acá por ejemplo lo que es user.dat acá uno va anotando todos los usuarios y contraseña que van a ser necesarios o que van a utilizar clientes para loguearse en internet recuerden que esto es una seguridad a nivel de capa de usuario no es a nivel de capa física o de wireless porque recuerden que los hotspots en el 99% de los casos no tienen seguridad a nivel de wireless no tienen WPA WP o sea se le puede instalar o sea de hecho yo lo he configurado pero lo ideal es que no entonces acá uno por ejemplo pone youtube vamos a ponerlo en minúscula youtube video perfecto guardamos lo dejamos para que lo veamos más adelante bueno lo que vamos a hacer es reiniciar tanto el servicio de web uhttpd y el nodoc splash lo reiniciamos yo tengo los comanditos aquí y lo que voy a hacer clear reiniciamos los servicios y lo que voy a hacer voy a olvidar yo estoy en este momento estoy conectado al hotspot lo que voy a hacer es dejar de recordar dejo de recordar minimizo esto y seguimos con el tutorial bueno el escenario de testeo es este el siguiente yo en realidad es un escenario que yo configuré en este video que dejo acá que se los dejo ahí anotado en las cart o en las tarjetas o abajo o en el mismo post este router de la derecha es el router que va a tener openwrt que va a tener el servicio nodoc splash o sea el hotspot y este va a ser el wifi recuerden que el wifi va a ser abierto no va a tener seguridad porque la seguridad se la daba más arriba analizando la capa del modelo la ip del router es esta y la máscara de red es esta o sea que todas las ip que se conectan al hotspot van a tener la siguiente forma 192.168.2.x y el x puede ser depende de lo que dé el dhcp del router vamos a ver bueno este caso de seguridad yo lo recomiendo en hoteles hostels hostel o similares con un sur y con tres lo que en otros lugares como bar o restaurantes lo que sea pueden usar la configuración por defecto y en esos casos yo lo que haría limitaría la cantidad de minutos conectados y limitaría la cantidad de minutos la cantidad en en cuántas horas se puede volver a conectar por ejemplo te conectas bueno tenés 60 minutos después de 60 minutos ya no tenés más internet te podés volver a conectar dentro de las 12 horas así uno va regulando lo que es el ancho de banda y esas cosas aparte podés regular el ancho de banda tanto de bajada de subida con parámetros en esta página en no doc splash no doc splash record todas esas cosas las pueden modificar acá acá podemos modificar todo lo que es a qué puertos pueden acceder los clientes a qué páginas bueno en ese caso hay que combinar el servicio de firewall del X con el servicio de firewall del router que está todo explicado también en la página de opnwrt bueno y acá están estos comandos para este destier que ya los vamos a usar bueno en este caso vamos a hacer una cosa yo en este caso lo que voy a hacer es loggearme es conectarme a la red hotspot o sea viderbot hotspot como pueden ver es abierta no tiene seguridad ni nada nos conectamos ahí hay arribito ustedes pueden ver dice hay que iniciar sesión en esta red para poder acceder a internet acá todavía me marca conectando pero debe ser que ya se conecto lo que vamos a hacer apretar el botoncito este que nos dice acá ahí está apretamos el botoncito y ponemos el usuario que pusimos recién se acuerdan youtube 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 y video debe ser que yo lo puse después de haberlo guardado ahora vamos a buscar algún otro usuario rogerlu77 ahí está acceso exitoso lea los términos de servicio bla 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 acá yo le puse una fotito acá puse ejemplo hotspot que esto ustedes lo ven en este archivo está acá no ve nadie y que más acceso exitoso acepto los términos leídos y vamos a ir a google.com.ar cual es google.com.ar es la que yo configure acá abajo bueno los comandos de testeo de pruebas acá este lo hacemos vía click tenemos un solo cliente conectado que soy yo que tiene este IP y bueno y te da otra información etcétera etcétera después tenemos este comando que es un poquito más completo si no si no me lo recuerdo que es este sí este tira más gateway tatatata que interfaz etcétera y te explica bien un poquito un poquito mejor la cosa hay otra cosa que les quería mostrar en este archivo acá ustedes de dónde está acá en esta parte ustedes eligen qué interfaz va a estar trabajando con con hotspot bueno lo que podemos hacer ahora es acceder al router y ver esos de esta perdón este es el router el de la izquierda se haría en el gráfico 2.1 en nuestro caso nos vamos a lo que es network interfaces y acá vemos lo que es br que es la interfaz land y después lo que es en wireless security vemos acá el nombre de la red viderbot hotspot acá vemos que no hay ninguna encriptación ni nada ni nada raro wireless security no encryption pero bueno básicamente esto es muy fácil de configurarlo no sé si me olvidé de algo y si me olvidé de algo me lo dejan abajo si lo quieren siempre el hotspot hasta acá hasta lo que expliqué acá sería más los valores configurables como por ejemplo cualquier puerto páginas cantidad de minutos conectados segundos después todo esto que hice acá para abajo es para darle seguridad con el servicio forward authentication service pero después yo por ejemplo lo que quiero hacer que por ejemplo tenga autenticación pero no una autenticación de usuario y contraseña que sea una captcha en el caso por ejemplo de restaurantes y bares etc en lo que es hoteles sí usuario y contraseña pero bueno básicamente es esto cualquier cosa espero que les sirva el video y si tienen algún duda o algo me avisan y lo vamos viendo pero creo que he explicado todo todo bien explicadito esto lo voy a dejar en un link en el foro para que lo puedan ver también con toda la info y ya voy a hacer un par de videos más demostrativos para capaz que mucha gente no entienda y para que vea los contextos aplicables de esto así que bueno les dejo les mando un abrazo grande y cualquier cosa me dejen un comentario abajo abrazo